Autoridades presentes, cuerpo activo, comunidad entera, señor Curio Párroco, hoy como integrante de esta comisión directiva, que me toca conducir, pero creo que es un grupo de gente maravillosa que estamos al frente de esto, me da mucho orgullo de llegar a presentar esta nueva unidad, pero lo que quiero recalcar es que nosotros desde el lugar donde estamos como comisión directiva ponemos nuestro granito de arena. Pero como dijo el señor jefe, esto se debe a todos los aportes que hizo toda la comunidad sancarlina, que nos apoya día a día incansablemente, y quiero hacer un agradecimiento especial a las 70 personas, hombres y mujeres que día a día dejan de sus espacios libres, de sus familias o de algún quehacer para poner su granito de arena y llegar a construir esta hermosa unidad. Siempre le voy a recalcar que día a día ellos ponen lo suyo. Y bueno, hoy se van los frutos. Realmente espero que se siga así trabajando, nosotros de nuestro pequeño lugar vamos a apoyarlo. Pero bueno, el agradecimiento y las felicitaciones es para todos ustedes. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, oración. Dios que creaste el mundo y lo entregaste para que el hombre lo profesionara, lo usara, te pedimos que tu bendición descienda sobre este vehículo. Envía a tus santos ángeles para que los protejan a todos los que los conduzcan y los usen. Que lo libre de los peligros que hay en el camino de la vida. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro, Señor. Después que le hiciera agua bendita, vamos a rezar al Padre nuestro.